Por 24 horas Wikipedia en inglés se fue a negro voluntariamente y otras páginas como Facebook y Google se manifestaron contra la iniciativa que tiene enfrentados a Silicon Valley, donde está el corazón de los medios a través de Internet y a Hollywood que representa a los grandes del cine y la televisión. De aprobarse habría efectos en todo el mundo. En estos tiempos prácticamente todo el contenido como películas, series, música y programas de televisión está disponible en Internet sin que alguien pague por él. SOPA o en inglés Stop Online Piracy Act y PIPA o Protect Intellectual Property Act buscan facultar a la justicia estadounidense para desconectar las webs que comparten ese material con el que además muchas ganan publicidad. Actuar ilegalmente no es libertad de expresión, es lo que es, es robar y ese es el corazón de este proyecto de ley. Google, Paypal o Wikipedia que requieren de otros sitios web para entregar su servicio no están contra detener la piratería, pero sí contra convertirse en lo que llaman una policía del ciberespacio, es decir, tener la facultad de bloquear contenidos y como vaticinan, terminar con la esencia de Internet. Si se piensa en Facebook, en Twitter, Google, eBay u otras, la gente sube contenido a estos sitios que podrían controlarlo, pero a través de censura y eso es lo que queremos evitar. La manera correcta de solucionar esto es perseguir a los piratas a gran escala, como cualquier otro conflicto de derechos. Quienes sientan vulnerados sus derechos de propiedad intelectual podrían denunciarlo a la justicia de Estados Unidos, que exigirá a los proveedores que bloqueen las páginas infractoras, aunque sean extranjeras. La presión sobre el Congreso estadounidense obligó a posponer la discusión en la que se ha involucrado la propia Casa Blanca, que en pleno año electoral y cuando la recesión recién parece alejarse, publicó que rechazará cualquier legislación que perjudique a las pequeñas empresas que operan y venden por Internet. Algunos senadores pidieron a sus colegas que se tomen más tiempo para estudiar las medidas que se llevarán a votación aquí en Estados Unidos y que pretenden darle fin al dilema de cómo detener la piratería sin limitar la información en estos tiempos de Internet. Paz González, CNN Chile, Atlanta.